un saludo a todos los moteros hoy vamos a ver con una prueba simple para saber si las válvulas están fugando o no así que quédate para ver este vídeo y comenzamos tenemos una cámara de 899 TNT o de Trek son las mismas cámaras que pueden funcionar en el mismo modelo así que vamos a hacerle una prueba sencilla y rápida para saber si las válvulas están fugando o no mi cámara original de la moto está presentando una fuga ya le hice las pruebas de compresión pero eso va a ser para otro vídeo para cuando saque esa cámara tuve que adquirir una nueva porque me es más fácil intercambiar cámara para seguir funcionando más rápido y después hago una grabación de la reparación de mi cámara pero antes de montar esta cámara que estaba en funcionamiento tenemos que hacerle sin embargo alguna prueba simple rápida y sencilla para estar seguro de que no hay ningún inconveniente por supuesto lo mejor no sería tocarla montarla tal cual como vino se puede hacer una pequeña limpieza pero lo mejor es no tocarla la cámara se ve muy bien como no están haciendo presión los árboles de leva las válvulas deberían estar totalmente contraída y deben estar totalmente sellada por eso le dejamos lo que son las bujías bueno vamos a colocarle un poquito de gasolina colocando gasolina vamos a ver si tiene alguna fuga si baja la gasolina quiere decir que tenemos una pequeña fuga y así sucesivamente vamos haciendo la prueba hasta los momentos no ha bajado el nivel eso lo podemos chequear por dentro de las válvulas a ver si hay algo de gasolina ahora vamos a probar el otro cilindro igual lo hacemos con el otro colocamos lo que más podamos por supuesto después le hacemos la limpieza para probar a ver si hay fugas o no aparentemente se encuentra en condiciones aquí tenemos una burbujita pero debe ser que cuando la colocamos porque colocando gasolina vemos si baja el nivel y quiere decir que habría que asentar las válvulas independientemente que haya sido una usada en buenas condiciones podría tener una pequeña fuga y habría igualmente que asentarlas se le podría mostrar a ustedes cómo se hace un asentamiento de válvulas pero ahorita lo que queremos ver si esta cámara se encuentra en condiciones óptimas para poder montarla y salir del problema hasta reparar la mía y ahí le voy a hacer un vídeo de una cámara cómo se saca cómo se introduce cómo asentar válvulas así que no te vayas a perder ese vídeo vemos que no ha perdido la gasolina sigue en la misma cantidad hay que esperar por lo menos un buen rato pero inmediatamente si hay una fuga se ve inmediatamente eso quiere decir que esta cámara está en óptimas condiciones es una prueba rápida para saber si las válvulas tienen algún desgaste y está pasando aire en alguno de los lados tanto de admisión o de escape la de admisión son las más grandes y la de escape son las más pequeñas y por lo que estamos viendo ahora los líquidos se encuentran totalmente en nivel movemos un poco para llenar los dos lados de la válvula y así ver exactamente si tiene fuga tanto en las esquinas como en la parte superior bueno chicos esa es la manera de revisar la cámara rápidamente fuera del motor ahora dentro del motor se hacen otras pruebas pruebas de compresión se inyecta también aire y se pueden hacer algunas pruebas para ver si tiene fuga por escape y admisión pero cuando está fuera de la cámara podemos hacer esta prueba sencilla con gasolina y se puede hacer estas pruebas para saber inmediatamente si tiene alguna fuga y hay que asentarla antes de montarla para no tener el doble de trabajo de montarla y volverla a desmontar entonces hay que hacer todos los chequeos posibles por lo general como esta estaba trabajando estaba trabajando perfectamente no debe tener problema pero sin embargo se hace un chequeo y que es lo que vamos a hacer no vamos a cepillar ni vamos a lijar nada solo vamos a limpiar alrededor un poquito y la vamos a montar bueno chicos eso es todo quería mostrarles una prueba rápida lo que es una cámara fuera del motor para saber si las válvulas tienen alguna fuga o no bueno chicos nos vemos en un próximo video sacando la cámara e instalándola nuevamente así que no te lo pierdas así que nos vemos en un próximo video un próximo video